hola gente qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión no tengo nada relacionado a código pero sí voy a responder algunas preguntas que ustedes dejaron en una publicación que hice en youtube porque pueden ver publicaciones también ahí si es que están suscritos en la pestaña de comunidad hice una pregunta sobre si tienen alguna pregunta ustedes de la que yo podría resolverlo si tienen alguna duda no necesariamente frente a flutter si no puede ser referente a trabajo remoto a ingeniería a conseguir trabajo etcétera así que vi que ustedes tienen algunas preguntas y ahora voy a proceder a responder las que puedo ok entonces ahora sí vamos con el vídeo a ver empezamos pedro nos dice voy a leer primero la pregunta y luego mi respuesta yo tengo una pregunta y es si deseo trabajar en el desarrollo de aplicaciones en flutter cuál es la forma de trabajo con la que consideras que es mejor ejemplo necesito aprender que en architecture o hacia dónde me dirijo hacia dónde dirijo mi enfoque en otras palabras cuál es la forma en la que se trabaja en flutter de una manera profesional he aprendido mucho de tus vídeos sigue así a ver siempre recomiendo antes de meterse a algún curso de algún framework o un lenguaje en general aprendan los conceptos de desarrollo de software primero aunque es como bueno yo aprendí en la universidad no me enseñaron ningún ningún framework directamente sino primero a algoritmos ahí fue donde aprendí algoritmos luego ya pasamos a un lenguaje de programación y luego ya se pudo aprender cualquier lenguaje no una vez que tienes los conceptos de programación orientada objetos los principios solid estructuras de estructura de datos diseño de patrones o patrones de diseño perdón entonces una vez que tienes toda esa base sólida ya te puedes enfocar a aprender cualquier tipo de lenguaje o flutter en sí no que en architecture también no es no pertenece a flutter no es un concepto ya de arquitectura de software de desarrollo software no de principios de desarrollo software así que diría que te enfoques por eso por las bases primero y luego ya sobre flutter cómo se trabaja en el mundo profesional o en la manera profesional yo creo ahí es que depende por ejemplo te vas a una empresa donde se especializan en hacer una aplicación de mapas tienes que darle con toda la parte de mapas y otra empresa no sé de streaming de vídeo entonces tienes que ponerte investigar esa parte pero como ya tienes los conceptos básicos o las bases sólidas entonces te hace muy sencillo si no vas a estar buscando cursos por aquí cursos por allá y si no hay el curso que vas a hacer a ver juan carlos nos dice cómo conseguiste tu primera práctica trabajo de desarrollo móvil si pudieras dar algunos consejos saludos un trabajo de desarrollo móvil eso fue hace muchos años 10 años como empecé no llevé ningún curso yo empecé con android no lleve ningún curso de android yo ya sabía java porque había aprendido en la universidad así aplicaciones back-end front-end y entonces me empezó a gustar android cuando recién llegaba aquí al perú bueno el mundo en general android 1.0 creo que era después pasaron 1.5 si no me equivoco y ya me empezaron a gustar los celulares de ese tipo y me empecé a crear aplicaciones android porque ya sabía java entonces simplemente en ese tiempo era muy difícil encontrar material pero bueno hacía lo que podía y bueno con muchas fallas pero igual así fue como aprendí android entonces tengo un el primero vídeo que van a ver aquí en mi canal es de hace no me acuerdo siete años o diez años en el cual ya estaba haciendo una aplicación de realidad aumentada para android y eso me ayudó a conseguir más visibilidad así que yo creo que ahora que en este mundo digital en este mundo actual yo creo que a ustedes les ayudaría mucho y que es lo que siempre recomiendo crear su portafolio creen un portafolio de aplicaciones blader lo que les gusta en general un portafolio aplicaciones android demos para que así los empleadores o los clientes los busquen a ustedes entonces ahora por ejemplo las personas o los reclutadores me buscan yo ya no estoy buscando trabajo es porque ustedes también lo podrían hacer simplemente aprovechar este mundo digital mostrarse esto es una vitrina les podrían crear aplicaciones crear vídeos y la gente lo va a ver y así podrían armar su portafolio para que sea más fácil de conocer el talento de ustedes o la destreza de ustedes a ver jorge nos dice cuánto ganas como player developers me está preguntando directamente cuando van en decir es decir sin contar las conferencias youtube y otra fuente solamente el desarrollo de app con platter pero estás hablando de cuánto gano yo ok déjame responderte esto pero no directamente si no voy a darte rangos así que primero para una empresa obviamente en latinoamérica para menos que una empresa del extranjero de eeuu o reino unido o europa así que rangos salariales en latinoamérica yo creo que lo máximo que puedes obtener en una empresa de latinoamérica podría ser cuatro mil dólares al mes si eres un señor y si quieres pasar ese nivel esa barrera entonces si te recomendaría que aprendas inglés y busques alguna oferta en el extranjero bueno en remoto para una empresa de eeuu de europa ahí podrías pasar los cinco mil dólares y por qué no hasta diez mil pero si eso es verdad es una realidad ahora y bueno depende mucho de tu talento también no simplemente porque has acabado tu curso de inicio avanzado ya eres un pro así que ellos van a ver tu talento si tienes talento porque no ellos podrían pagarlo podrían pagar lo que realmente vale arol pregunta tú que estás en el ámbito de desarrollo con flutter cuáles son los temas que debe conocer un programador para poder desempeñarse como programador de flutter que debes dominar bien y que no es tan importante que no es tan importante no es tan importante los títulos que tienes los certificados no son importantes que necesitas para como programador flutter bueno es como programador en general no necesitas una base sólida del desarrollo software de los conceptos de desarrollo software diseño patrones de diseño lo que expliqué en la primera pregunta más que todo también necesitas conocer un poco de metodologías de trabajo porque te vas a vas a encontrar con un equipo en el cual ya tiene una metodología definida scrum kanban podrías es muy sencillo tampoco no es complicado y también te voy a dejar aquí el enlace de unas preguntas te hice un vídeo sobre preguntas de entrevista de flutter que te podría ayudar en el caso quieras saber que más o menos preguntamos porque yo también entrevisto así que eso te ayudaría pero si más que todo eso una base sólida te ayuda una base sólida te ayuda a desempeñarte como programador en cualquier lenguaje en sí porque hay mucha gente que no necesariamente tiene experiencia en flutter pero opta por un puesto porque hay un buen salario pero como porque sabe desarrollo móvil sabe desarrollar en android y sabe desarrollar a veces y aprender flutter no creo que sea muy complicado así que una vez que tienes los conceptos básicos aprender es muy sencillo brian pregunta brian pregunta cómo utilizas jeep para poder hacer un manejo de versiones específicas por plataforma con sus respectivas diferencias o arreglos o todo lo hace sobre el mismo código normalmente si usamos el mismo código base y hacemos validaciones como que muy raras veces no como que y platform is android si la plataforma es android usamos este código no si no usamos este código algunas empresas optan por tener uis diferentes para android y para ios también es válido usar los cupertino widgets para ios y los material widgets para android en nuestro caso nosotros no usamos los mismos widgets para todo y al momento de si de generar las aplicaciones usamos servidores de integración continua en nuestro caso usamos jetlab pueden usar code magic o lo que sea y ahí se encarga ya de generar los aplicativos en base a la versión que tú decidas puede ser una versión por plataforma que incrementes individualmente en la versión de android o la de ios no y si quieres también podrías investigar un poco son lo que son flavors para poder sacar aplicaciones en diferentes sabores que vendrían a ser el modo y en modo perdón en debajo en modo staging en modo producción no sé para eso te ayudan los flavors no para tener diferentes ambientes por ejemplo url para pruebas url para producción generar binarios con esos con esas url entonces esa sería la respuesta linton pregunta has trabajado con f5 o plant por channels si la respuesta es que sí contarnos un poco tu experiencia encuentras un poco tu experiencia y tips gracias diego f5 es foreign function interface permite hacer comunicación para los que no saben con el api en c el api que tiene si vemos la arquitectura de flutter hay un api que está en c que es comunicación a bajo nivel entonces no yo no he usado f5 no he visto la necesidad platform channel si se ha usado plant por channel nos permite comunicarnos con código de cada plataforma ya sea java o kotlin para android o swift y object y si para ellos en qué casos he usado plant por channels una pregunta muy poco lo van a usar más que todo podría ser cuando algunos plugins no tienen soporte vas a tener que meter mano ahí en o hacerlo de cero para android y para ellos para que funcione bien o adaptarlo a las necesidades de tu proyecto también una vez que tienes la base tienes el plugin el código cuenta entonces lo adaptas un caso específico te cuento que nos tocó nuestro proyecto que el diseñador quería que aparezca los alertas querían que sean las nativas no querían que hagamos un pop-up en flutter sino que sean nativas del sistema operativo si es de android que aparezca como no me recuerdo cómo se llama material pop-up y en ios que aparezcan las alertas que son muy feas pero lo querían así así que tuvimos que hacer un un code con platform channels y llamar a los alerta i a los creo que es de android y de ios y nada eso fue y otras cosas para que otras cosas como dije para modificar plugins para adaptarlos a nuestras necesidades siguiente pregunta es de megadragón bueno en realidad tiene dos preguntas vamos por la primera rápidamente en la universidad enseñaron um ml para documentar un software se utiliza en la actualidad y si no y se utiliza ahora buena pregunta a ver en las últimas empresas que estado de eeuu casi no utilizamos diagramas uml lo que sí podría hacer es un diagrama de componentes en el cual queremos explicar cómo se cómo se conectan cómo está estructurado nuestra aplicación a un alto nivel qué tipos de capas tiene con qué microservicios se conecta con qué componente con qué base de datos y eso lo podríamos diagramar pero es para que para que el equipo cuando la vea cuando recién está entrando se más o menos empape con el tema y sepa cómo está estructurada nuestra aplicación con nuestros servicios y todo pero después a documentar hacer diagrama de clases que más diagrama de secuencia no no lo he visto en mi caso pero probablemente en algunas empresas todavía se usen no porque son útiles no para poder tener una visión rápida de cómo está estructurado las clases la base de datos la el flujo no sé de repente algunas empresas lo usan y la última pregunta de megadragón es crees que flutter se quede relegado con los años así como le está pasando a samarin a ionic etcétera sería muy fanático si te dijera que no que flutter va a ser siempre la última solución y la mejor de todas así que probablemente puede hacer que el software evoluciona rápidamente así que probablemente sí pero no de a cada uno o dos años no sé quizás más adelante no salga un mejor framework no sé pero sí de hecho que probablemente pasen y no te asustes te adaptas aprendes un nuevo frame una nueva plataforma ya si tienes los conceptos sólidos no hay ningún problema felipe pregunta me podría recomendar para hacer google developer expert que te podría recomendar si yo te podría nominar no sé si no sé a qué te refieres si te podría nominar primero tengo que ver si realmente vale la pena la nominación ahora sobre qué te podría recomendar para hacer google developer expert no es algo como que yo quiero estar certificado de google ver pero espero y voy a estudiar y dar un examen no no es así tiene que nacerte compartir el contenido eso es básicamente un expert no es pero no es una persona que sabe todo y que todo todo la enseñanza o la sabiduría la tiene para él no tiene que compartir eso que sabe con los demás y puedes hacerlo de muchas maneras yo empecé creando la comunidad de flora el perú luego dando charlas me salieron algunos viajes de latinoamérica para poder compartir el conocimiento también empecé a escribir post en medio ahora ya no estoy haciendo pero en ese tiempo cuando flora estaba empezando empecé a escribir todo lo que podía porque era algo que quería compartir para que las personas que no sabía después también estuve ayudando en stack overflow tengo mi cuenta y ya ya no estoy activo en stack overflow inglés de vez en cuando entró stack overflow en español respondiendo platter pero sí estuve activo en inglés respondí en ese tiempo cuando no había muchas personas que ayudaron después que más estoy haciendo bueno youtube fue después ya una vez que ya fui expert pero si charlas stack overflow en comunidades más que todo eso crear contribuir con el open source de flutter contribuir con el algo de los package o también del mismo framework y es eso más que todo una vez que que ven que estás contribuyendo que estás ahí apoyando a la comunidad entonces como que te nomina cualquier experto o un google te puede nominar y pasas una serie de entrevistas para validar si en verdad podría ser un experto gonzalo pregunta cuánto tiempo te toma entre generar ideas para vídeos grabarlos editarlos y luego subirlos voy a empezar un canal y me gustaría saberlo que genial que bueno que quieras empezar un canal en cuánto tiempo yo creo que la idea es lo más complicado conseguir esa idea de qué quieres crear que quieres mostrar como que me tarda más grabarlos no mucho cuando son challenge o cosas como player tips o learning es muy sencillo porque te diviertes mientras lo haces no simplemente implementas lo que ya sabes o aprendes también el camino editarlos voy aprendiendo poco a poco estoy mejorando la edición estoy que veo vídeo seguido sobre edición de vídeos y bueno subirlos es más sencillo ojo que cuando una vez que editas los vídeos que tienes que hacer crear la portada del vídeo también adobe xd gracias a mauricio lópez es que está bien el vídeo que me enseñó a crear templates me dejó como que varios templates y en base a eso estoy que puedo con eso y qué más nada más a ver cuánto me toma por ejemplo si hago un placer learning algo así como para enseñar lo grabó cuánto en media hora edición 10 a 20 minutos y la subida es sencillo y el templo y también es sencillo ya lo hago en cinco minutos el tema es cuando bueno challenge duran más no depende qué tan complejo ese challenge podría durarme dos horas en crear el vídeo la edición media una hora y lo más complejo que fue voy a dejarles el link sin que no han visto este vídeo de this is flutter ese vídeo me tomó mucho tiempo porque tuve que crear toda la secuencia el guión más que todo eso y después el juego de cámaras de dónde voy a grabar aquí aquí porque recién estoy empezando en esto y la edición también no porque tuve que meter un montón de cositas ahí así que eso me tardó más habrá sido como cuatro o cinco días en todo no entre grabar y editar jonathan pregunta que este management usas en tu trabajo y actualmente estamos usando provider con una nuestra propia versión de gestión de estados provider más nuestra versión eso pero estamos echándole mucho ojito estamos viendo a river fox a ver si podemos mirar ahí en la siguiente versión que saquemos el siguiente es el mega dragón de nuevo ya ya tiene estas preguntas esto sería la tercera en qué puntos debe conocer un junior mid y senior respectivamente para considerarse a ese nivel de flutter esa pregunta es muy abierta yo diría que junior por lo menos deberías tener la noción de la gestión de estado deberías conocer los conceptos básicos de gestión de estados crear widgets no animaciones pero si widget puedes armar uis simples y manejar el concepto de navegación también de temas un mit ya debería estar ya más familiarizado con la gestión de estados ya debería manejar el tema de animaciones no debería tener problemas en esos aspectos llamadas a web service generación de código y prácticamente podría casi llevar un proyecto solo pero podría casi digo porque de todas maneras necesita como que la guía de un senior y bueno un senior obviamente ya necesitaría saber todo eso podría manejar un proyecto de la comunicación solo sin ningún problema no necesitaría como que alguien arriba que le de instrucciones él podría llevarlo rápidamente y bueno gestión de estados animaciones sin ningún problema qué más el manejo de la gestión del proyecto no solamente hablar sino la gestión del proyecto y si un senior necesita al menos conocer una plataforma ya sea android o ios me refiero a código nativo josé eduardo pregunta claro tiene un límite o sea hay algo que no se pueda hacer con flutter y si se pueda con kotlin y swift o swift y no yo creo que se podría hacer cualquier cosa que haces con kotlin y swift pero en qué casos usaría una era una plataforma nativa directamente y no se olviden que desde flutter podemos llamar al código nativo así que cualquier cosa que se pueda hacer en continuos y se puede hacer en flutter por ejemplo nos toca hacer en nuestra aplicación algo relacionada a una plataforma específica como que un launcher de android por ejemplo entonces para que usaría flutter tendría que hacer toda la comunicación con android nativo y al final todo sería android de repente una aplicación enfocada a full mapas no que sea como un uber o algo así en este caso yo usaría una plataforma nativa ya que toda la aplicación todo el poco va a ser en el mapa y el mapa flutter cuando usa los plugins usa llamadas a los usa platform channel las llamadas a los canales y al final usa código nativo así que todo el juego va a estar ahí así que mejor usas android nativo y a ios nativo y le sacas todo el jugo al en los sdk de los mapas brian cantos nos pregunta por qué ella no lo ama bueno brian que te puedo decir mejor que te lo diga dash juan nos pregunta juan es miembro del canal gracias juan primero por ser miembro del canal nos dice o me dice cuando vuelves a enseñarnos animaciones magistrales como el coffee challenge o el pizza challenge una muy buena pregunta juan y bueno son varias cosas no porque ahora no estoy haciendo eso uno es porque estoy a full con el trabajo y ahorita estoy grabando y son las 2 de la mañana así que me da un tiempo para poder grabar esto estoy si estoy a full y otra de las cosas que es como que he perdido un poco la motivación en cuanto a ser challenge porque no veo mucho impacto tampoco en las personas a veces las personas prefieren ver yo hay sencillos o no sé que tengan colores bonitos y ya como que a veces no siento no veo el impacto no quizás no sea quizás sea por el apoyo de ellos por no tener tanto el apoyo como he visto en las comunidades que hablan inglés pero todas maneras no voy a hacer no voy a pasarme a hacer vídeos en inglés pero es eso más que todo esas dos cosas tiempo y motivación pero ya voy a retomar esto y la última pregunta para cerrar con la sesión de preguntas y respuestas si les gustó esto deje su comentario ahí para hacer nuevas donde ustedes puedan preguntar lo que deseen si dejen un like un comentario no se olviden que eso ayuda para que youtube recomiende el vídeo y así más personas pueden llegar nos dice guido buenas que tanto tampoco crees que cuesta conseguir un trabajo como desarrollador flutter cualquier modalidad saludos desde argentina eso es bien relativo guido porque yo te podría decir es sencillo no como que ya siempre uno recibe ofertas de trabajo no es relativo lo que te diría o te recomendaría es que crees un portafolio nuevamente muestra tu trabajo apoya contribuye con el open source eso ayuda muchísimo porque yo como entrevistador te lo digo cuando yo entrevisto a alguien veo su portafolio veo el código las contribuciones que he hecho y eso vale mucho más que 200 certificados más que todo me interesa eso obviamente luego hay una evaluación para validar tus conocimientos y es que este código lo hace ya tú así que eso ayuda muchísimo te da mucha visibilidad si te animas a crear un canal perfecto también no comparte el contenido qué tanto cuesta depende de cada uno al final no para todos no va a ser igual para unos es más sencillo para otros tiene que luchar la más pero eso sí una vez que estás expuesto que la gente te conoce como que hay más chance de conseguir un trabajo ya sea como desarrollador flower android y es lo que sea ya escribir por lo que sea pero es esa recomendación que te doy crea tu portafolio exponte sé visible hasta visible que la gente te vea y que conozca de tu trabajo